Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Sabemos que estamos a pocos días de que comience a operar científicamente el telescopio Webb y ahora se han dado precisiones de cómo se va a estudiar la composición atmosférica de los exoplanetas con el NIRIS, ese espectrógrafo que tiene el telescopio. También hay un generador de imágenes de infrarrojo cercano que va a funcionar allí. Bueno, el NIRIS va a poder capturar imágenes y espectros de diferentes tipos de objetos celestes en la luz infrarroja cercana y en longitudes de onda de hasta 5 micras. Es interesante ya que la NASA acaba de informar cuáles son los modos en los que va a operar el NIRIS. Hay cuatro modos para recopilar diferentes tipos de datos que son, bueno, adecuados para diferentes objetivos científicos, ¿no? Uno de ellos es la espectroscopía sin rendija de objeto único. ¿Qué es lo que hace ese modo? Permite que el telescopio obtenga espectros de alta precisión de un objeto brillante a la vez. Este modo está optimizado para llevar a cabo observaciones de series temporales que son ideales para estudiar un fenómeno que cambia a lo largo de una observación. Y esto es justamente lo que pasa con los exoplanetas, ¿no? Eso suele durar horas y ocurre cuando un exoplaneta transita frente a su estrella anfitriona. Usando esa técnica, el NIRIS, ¿qué puede hacer? Puede recopilar un espectro de la atmósfera de un exoplaneta que contiene diferentes marcadores, ¿no? Y esos marcadores permiten a los astrónomos determinar la composición, la temperatura, incluso las firmas de habitabilidad potencial y otras características importantes, ¿no? Como vemos en este gráfico, es como un código de barras alienígenas, ¿no? Hablando en términos de hoy, indica la presencia de ciertos átomos y moléculas. Entonces, por ejemplo, acá vemos líneas, ¿no?, de absorción debidas al sodio y al potasio. El sodio es el que dice NA y esas se pueden ver en el espectro de luz visible. Pero no nos olvidemos que las observaciones de luz infrarroja del web van a ser sensibles a otras características muy interesantes, como el vapor de agua, nada más ni nada menos. El dióxido de carbono y el metano son todas huellas dactilares asociadas o que pueden estar asociadas a la actividad biológica. Así que ese es uno de los modos más interesantes en los que va a funcionar el web. Hay otro más que se llama espectroscopía sin rendija de campo amplio. El segundo, en realidad, ese modo le permite al web obtener, a ver, espectros de miles de objetos a la vez, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene galaxias, como ya hemos visto en alguna de las imágenes, que hay campos con muchísimas galaxias, al mismo tiempo en todo el campo de visión del detector, que obviamente es muy, muy, muy amplio, se pueden ver espectros de miles de galaxias. Entonces uno puede ver o evaluar o determinar distancias, edades y otros parámetros físicos, pero a la vez, sí, no de una sola galaxia, para rastrear cómo evolucionan las galaxias a lo largo de la vida del universo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo simulado, hay un cúmulo de galaxias que actúa como una lente cósmica que amplía y estira las imágenes de las galaxias de fondo tenues para que puedan estudiarse con mayor detalle. O sea, lo interesante es que el niris aquí va a recolectar muchísimos espectros a la vez y esos espectros individuales pueden superponerse con las imágenes de las fuentes que las originan, ¿no? Así que, bueno, esto va a ayudar realmente a desentrañar mucho lo que tiene que ver con la composición, con la evolución y la naturaleza misma de las galaxias. Otro modo se llama interferometría de mascaramiento de apertura, AMI. Bueno, eso le permite a Webb estudiar objetos que están muy juntos en el cielo. Es una técnica especial que se llama así interferometría, una máscara dentro del instrumento permite que pase la luz de solo ciertas partes del espejo primario, ¿no? Esta es la máscara, este es un prototipo de la máscara la que estamos viendo aquí. Bueno, ¿para qué? Los astrónomos pueden aumentar así la resolución del telescopio en un factor de casi 2,5. Al observar como los patrones creados a medida que los haces de luz, cuidadosamente elegidos, interfieren entre sí. Y esto permite que, permite que dos objetos que están cerca uno del otro, que de otro modo se verían como un solo punto borroso, ¿eh? Por ejemplo, miren, un exoplaneta que orbita alrededor de una estrella, está tan lejos y es tan opaco, tan débil, que aparecen como si fuera una cosa. Pero gracias a esta técnica, a esta máscara, van a poder aparecer como dos puntos de luz distintos en una imagen del web. O sea, la máscara lo que hace es bloquear una gran parte de la luz, por lo que los objetos observados deben ser brillantes para poder detectarlos. Así que ese modo AMI se va a utilizar para observar sobre todo exoplanetas, también discos protoplanetarios, esto es, sistemas planetarios que están naciendo, y también enanas marrones, ¿sí? Y finalmente el último modo se llama imágenes NIRIS, que es un modo que, bueno, debido a la importancia, dicen los astrónomos del web, de las imágenes del infrarrojo cercano para el éxito científico del telescopio, el NIRIS incluye una capacidad de imágenes que funciona como un respaldo de las imágenes de la NIRCAM, que es la cámara principal, ¿sí? Así que el espectrógrafo también tiene la capacidad de tomar imágenes, se puede usar en paralelo con NIRCAM, tomando imágenes simultáneamente de dos campos de visión muy separados, creando imágenes así de un área más grande de una fuente extendida. O sea, al mismo tiempo vamos a tener dos instrumentos que van a poder tomar imágenes complementarias o que se solapan entre sí y de esa manera es como que uno podría llegar a duplicar el campo. Espero que no haya sido muy técnico, pero de vuelta, me parece que tratando de ser un canal en el cual ha habido mucho interés en el telescopio web, y no sé si es decir que nos hemos especializado, pero bueno, realmente debido justamente al entusiasmo que ha despertado en nuestra comunidad este tema, bueno, a veces no sé si se me va la mano un poquito en profundizar estos temas, pero bueno, de vuelta es como una larga espera y un aguante que hacemos mientras llega el telescopio web. Muchas gracias como siempre por seguirme y todos los comentarios que hacen siempre en el canal. Hasta la próxima.